Muy buenas gente Volvemos con Black Desert y en esta ocasión Vamos a hablar del inminente lanzamiento de los servidores de temporada Mi opinión personal Recomendaciones y tácticas No técnicas porque las técnicas habría que desarrollarlas in situ Probar el servidor Ver cuáles son los beneficios que ofrece Y a partir de ahí crear una técnica Por lo pronto lo que podemos implementar es una táctica Y de eso irá este vídeo De una serie de recomendaciones para esas preparaciones Entiendo que muchos otros divulgadores van por delante Ellos siempre miran las notas previas Entran en los servidores de prueba Tienen su propia visión, su propia estrategia Entran y la empiezan a implementar Van mostrando su gameplay y van mostrando el desarrollo que van haciendo Pero bueno, siempre es bueno contrastar diferentes puntos de opinión Para que hagáis contraste Y elijáis el que más os convenga Servidores de temporada Yo ya hablé de las notas del parche Ya sabemos lo que nos vamos a llevar Una serie de botines Por subir de nivel de temporada No está muy claro si sirven los carritos Me han contado que vamos a poder usar monturas T8 Como mucho Lo máximo va a ser un T8 Yo ya compré un T8 de carreras Para tener una amplia movilidad En el servidor de temporada Si es cierto que podéis usar Si podéis usar caballos Y luego lo que sabemos es que Vamos a estar looteando Prácticamente lo de siempre No vamos a tener PvP Y vamos a tener que convivir en spots Con otros jugadores ¿Cómo será un ecosistema no PvP Exclusivamente de PvE? Bueno Para entender ese punto Para entender el beneficio Que no es pérdida Tengo que comentaros una idea Que poco a poco está germinando Está desarrollándose Existe la creencia La creencia de que Los escenarios Tienen puntos de extracción Me explico Estas barras Significan que es La cuantía de explotación Que se ha efectuado En la zona Esta tiene un 1% Vete a saber de qué es Creo que la verde es de nodos Creo No lo recuerdo Ahora lo tengo bastante olvidado Y lo amarillo Es la de comercio Si vamos a Altinovas No está tocada Bueno Vamos a ver la barra amarilla De Valencia No está tocada Sin embargo Aquí hay una que está agotada ¿Qué están haciendo aquí en En Valencia? Que han agotado una barra de explotación Es una lástima Que no te indique lo que son Pero aquí también Va a ser grano arena Bueno Esto puede ser un nodo Yo tengo aquí un nodo conectado De manera permanente Que está extrayendo coco Y va ¿Y qué tal va? Pues él sigue Bien Pues él está extrayendo Nodo Eh, coco Aquí hay un spot de pesca No creo que nadie venga aquí a pescar Bien Pues Independientemente de estas barras Yo creo que esto El azul es la de pesca La amarilla debe de ser Algo referente al comercio Y la otra debe de ser nodo Bueno pues La cuestión es que nosotros Tenemos la teoría De que existen barras ocultas Aquí Y alguna puede corresponder A spot de grindeo La empresa dijo Que iba a desbloquear Nuevos secretos del juego Nueva información Puede que Empiecen a aparecer Spots Con estas barras Que son las barras De explotación A medida que se esquilman Los escenarios Los escenarios Entran Como en la pesca Sobre explotado Entonces empiezan a dar Menos variedad de objetos Sin embargo La explotación Tiene que avanzar No es lo mismo Si tienes el spot Todo Digamos que estás tú solo En Nagas No es lo mismo Que estés tú solo A que esté todo el mundo Cada uno En una rotación distinta El nivel de explotación Sería mayor El juego puede que Funcione así La serie de jugadores Hace una acción Que yo denomino Minado Del escenario Y explota Los spots Las localizaciones De criaturas A medida que la explotación Aumenta El sistema tiene Tiene que entregar Una serie de objetos No es sencillamente Que el RNG Fije si va a haber o no Porque puede que el RNG Se bloquee Y diga No Definitivamente No doy nada Y claro Seguimos ahí Horas, horas y horas Y nadie se lleva nada Es bastante difícil De pensar En eso Así que creemos Que existe una barra De explotación En los spots De mobs A medida que Los vamos mirando Vamos obteniendo La variedad De objetos Por ende Si una serie De jugadores Están en una En un spot El minado Será mayor Y la entrega De objetos Por medio De ese minado Será mayor Y Habrá un sistema Que es el que dicta Si te toca algo O no Así que Los servidores De temporada Resultan una prueba Extremadamente Buena Para poner En práctica Esto precisamente Spots Donde Hayan Una gran Afluencia De jugadores Podremos estar allí E interactuar En la zona Sin riesgo A que alguno Active el PVP Y te saque Del spot Si un jugador Expulsa A un jugador En PVP Bueno Teóricamente El servidor de temporada No tiene PVP Esperemos que siga así Bien Si un jugador Expulsa a otro jugador De un spot Y eso se multiplica Por todos los jugadores De 20 jugadores Al final van a quedar Solo 10 Como veis Estamos hablando De que se ha reducido A la mitad La velocidad De minado Que se estaba realizando Antes Eso es lo que pasa En la actualidad Los jugadores En su infinita ignorancia Por no prestar atención Creen que Hay más riqueza Estando ellos Solos En el spot No les entra Ni siquiera La idea De que Deja en paz A ese tipo Que él está Sacando beneficios Y está inyectando Dinero al juego A ti te resulta Más beneficioso Que ese tipo Se curre el capital Y que lo inyecte Al juego Para que haya Más riqueza Puede que tú No te lucres Directamente Puede que sea Indirectamente O puede que Ni te coincida Porque lo que Él está haciendo No te coincida Vamos Puede que tú Estés vendiendo Contrachapados Y ese tipo Este Ahorrando para Comprar joyería Sin embargo Si tú pones Una joyería En el mercado Hay unas grandes Papeletas De que te lo compre Un grinder Esa joyería Por ello mismo No es buena idea Sacar agentes De spot Porque te estás Tirando piedras Sobre tu tejado Eso no lo quieren Comprender los jugadores De pvp Los jugadores De pvp Insisten Y persisten En que si hay un jugador Y les incordia Están en su derecho De sacarlo Del spot Bien Estáis recortando A la mitad La velocidad de mina Aunque este video Desde las temporadas De black desert Es para que Entendáis El ecosistema Que se Se va a generar En torno a los servidores De temporada La riqueza Del juego Porque va a haber Mucho menos conflicto La riqueza del juego Realmente Si va a subir Un poco Solo un poco No mucho Solo un poco Pero lo vamos a notar Vamos a notar Que va a haber Más riqueza Que es lo que siempre Comenté Es mi meta del juego Aumentar la riqueza La variedad La variedad De jugadores Minando El escenario Inyectando más capital Al juego Y el juego Va exponencialmente Creciendo Al final Vamos a producir Una deflación En los costes De las cosas Y va a permitir Que más gente Acceda a ellos Eso les va a aumentar Su nivel de potencia Les va a permitir Acceder a nuevas zonas Y el nivel de minado Será mayor Bien Esa es mi visión Total De Black Desert Es muy acertada Está justificada Tiene unos grandes pilares Es correcta O sea Funciona a la perfección Lamentablemente Estos proyectos No Estos hay que ir viendo Como se van desarrollando Y tú Y tú te vas dando cuenta De en qué punto Tenías razón Y en qué punto No la tenías La cuestión es esta Los servidores de temporada Van a dar Una riqueza extra Al juego Una cosa que le viene Muy bien ¿Le hace falta? Sí Es vital Es importante No sería vital Lo que es vital Para el juego Es la deflación Y yo espero Que los servidores Los servidores de temporada Produzcan esa deflación La deflación No es algo bueno Es algo malo Pero Es malo para Propietarios Me refiero Todos los que tengan Joyerías en el mercado Por culpa de la deflación Verán como su joyería Empezará a bajar El anillo de Ronaros En su momento Costaba un dinero 60, 50 millones Etcétera Hoy en día vale 9 Eso es producto De la deflación El poco interés De esa joyería Ha hecho que la oferta Baje de precio Para ser competitiva Porque la demanda Es excesivamente poca Bien Pues eso Ha provocado Deflación La inflación Es exactamente El efecto contrario Como la gente Tiene más poder adquisitivo Tiene más dinero Tiene más plata Los artículos Siempre se ponen Más caros Cada vez más caros Porque hay La demanda Suficiente Para suplir Esa oferta Esa oferta Al alza Mientras más joyería Se ponga en el mercado Cara Los jugadores Se la pagan Se la compran Tienen el poder adquisitivo Y la compran Bien Pues la nueva joyería Que entra Se pone un poco más cara Porque los jugadores Ya pudieron Comprar Al precio anterior Bien Cuando la oferta baja Los jugadores Bueno Cuando la oferta baja No Cuando la demanda baja Los artículos en mercado Empiezan a bajar Ahí se produce El efecto contrario A la inflación Que es la deflación Las propiedades Bajan de coste Bien Los servidores de temporada Teóricamente serían capaces Si tienen unos buenos ratios De caída Que en teoría Los tienen Hay que estar allí Para comprobarlo en persona Los servidores de temporada Empezarán a inyectar al juego Nuevas propiedades Por así decirlo Nuevos artículos Nuevas joyerías Empezarán a bajar de precio Para ser competitivos Nuestro poder adquisitivo No aumentará Pero El valor de nuestro dinero Aumentará Porque con el mismo dinero Podremos hacer Más La joyería de Tungrat Es una joyería Metagame Dispensable Es pronto pensar Que el mercado Se llene de Pendientes Distortions A un precio Accesible Es difícil pensar en ello Pero todo Se basa En la poca cantidad De jugadores Capaces De acceder A las zonas Donde hay Distortions Así que Los Distortions Cada vez que se ponen Se ponen a un precio Muy alto Y al parecer Hay jugadores Que pagan ese precio Llegará un momento Que esos Distortions Bajarán de precio Empezarán a bajar Porque la gente Le pondrá menos demanda Y entonces Se producirá una deflación Para agilizar ese proceso Porque la gente No todo el mundo Que compra Distortions O sea No todo el mundo Puede permitirse Distortions Pararán de comprar Bien Como la demanda Ha cesado La oferta Empieza a bajar Ahora con los servidores De temporada Y las obtenciones La gente Empezará A A dedicar Esforzos A otras actividades Un ejemplo Entonces los artículos Que hay en el mercado Empezarán a bajar Pum, 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 pum La gente Podrá Comprar Los artículos A inferior precio Y pasarán A las siguientes Zonas correspondientes Su poder adquisitivo Aumentará Mientras los artículos Empiezan a entrar Más Porque a más jugadores Viajen A zonas De alto rango Podrán inyectar Al juego Más Más Joyerías Entonces Empezarán a provocar Una deflación Así Al final Es que estoy teniendo Actividad En el edificio Se está moviendo mucho Me está preocupando Bueno Al final Resulta que El corte De demanda De joyería Hace que la que hay Disponible Baje de precio Eso a su vez Aumenta la potencia La potencia De combate De jugadores Capaces de adquirirla A ese nuevo precio Que ha bajado Cambiarán a zonas Conseguirán Acceder a nuevas Joyerías Nuevos ratios De obtención Comenzarán A introducir Esas joyerías En el mercado Y continuará La tendencia A la baja De la joyería Eso Se puede llegar A provocar En los servidores De temporada Ya veremos Que tal funciona Por una parte Porque los jugadores No tendrán Demasiado poder Adquisitivo Porque les va a bajar Un poquitín Los ingresos diarios Porque van a estar Dedicados al servidor De temporada Así que sus ingresos Van a bajar De acuerdo Como la demanda Ya empieza a bajar La joyería Empezará a bajar Una vez que la joyería Este baja Esos jugadores Que habían reducido Sus ingresos diarios Podrán acceder Igualmente a esa joyería Porque la oferta Ha bajado Al mismo tiempo Lo que están jugando En los servidores De temporada Inyectan nueva joyería Al mercado Para ser competitivo Será de precio Inferior Así que estamos Estamos en un punto Estamos en Ahoras De que ese proceso Comience Y es el punto Más interesante De las temporadas Bien Sabiendo que No tenemos que Pelearnos con la gente Sabiendo que Va a ser beneficioso No pelearse con la gente Sabiendo que Va a haber una inyección Extra de joyería Y una Un alza O sea Una bajada de precios Ya sabemos Más o menos El escenario Que nos vamos a encontrar Todo sea ir viendo Cómo va desarrollándose Ahora bien Se han tocado las probabilidades O sea Las ha mantenido Puras y fieles Dato importante Puras y fieles A cómo es el servidor oficial Seguimos jugando la carta De que no hay pvp Si hay 25 personas Acá en ACMA Hay 25 personas Acá en ACMA Y te tienes que joder Y aguantarte Y te quedas ahí Si no te gusta Porque no tienes El spot que te gusta O no tienes suficiente espacio Para hacer una buena rotación Te cambias de servidor Pero yo te recomiendo Que no Que busques la manera De encajar En En la ruta de juego Actual En ACMA Muy a menudo La gente va a ACMA Y le pasan por encima Como un tractor Un one shoteo Desde la espalda Y muerto Se levanta Y pasa otra vez El jugador Y lo liquida Eso En teoría En los servidores De temporada No va a ocurrir Así que claro La explotación De ACMA Será mucho mayor Es genial Poder ver Ese escenario Esa situación Porque uno De los grandes problemas De Black Desert Es el PvP Es su lacra Es lo que ha extinguido A una gran cantidad De jugadores Que le han perdido Sentido al juego ¿Por qué han visto Nerféos? Porque les pasan Por encima Sin razón Sin razón Ninguna Hacen re-rolls Intentando ser competitivos Para aquel guardián O aquella valquiria Que les mató Pues ellos también Se hacen una valquiria Porque dicen Está muy rota Pasa el tiempo Y hacen Una modificación Y ese personaje Lo rompen Ya no es tan bestia Como en su momento Pero ellos En su pobreza Invirtieron Esfuerzos En re-rollear Equipo Vender el equipo De su LAN Para comprar El equipo De la valquiria Es contraproducente Para tu partida Eso ya se habló Pero ese pequeño Movimiento Es suficiente motivo Para quitarle El sentido al juego Porque te han roto Tu juego Te han roto Tu partida Por eso yo Nunca hago re-rolls Y si empiezo Un personaje nuevo Lo empiezo nuevo Del todo Desde el principio Absoluto Y dirás ¿Y cómo te vas a currar Las armas Pen? Me buscaré La vida Yo siempre he dicho Si a mi me tiran Al monte No es darle De comer A los animales No, no, no Que se den por jodido Todos los animales Del bosque Pero hay personas Que si las dejas Solas en el bosque Estás dando De comer A los animales ¿Vale? Son visiones Distintas Del mundo La cuestión es esa No nos dejan En muchas ocasiones Jugadores pasados De vueltas No dejan A otros jugadores A mi incluido No nos dejan Estar en ciertos spots Nos liquidan Ahora no Ahora parece ser Que con el PvP deshabilitado Cada uno Tendrá que currarse Lo que pueda En cada spot Si no estás conforme Te cambias Yo recomiendo Que no cambies Si encontráis Un servidor De la colección Que van a poner Que no sé cuántos Van a poner Si encontráis Uno muy saturado Manteneros ahí Confiad en mi La explotación Del minado La vais a notar Mucho más flexible Algunos alegarán Que esto es Por la Por los ratios De obtención Del servidor De temporada No Dejaos de cuentos Los servidores De temporada Si que están Tocaos En algunos aspectos Pero no Hacedme caso Que La explotación Es real A más jugadores Minean Un spot Más Se saca De dicho spot Cuando el spot Se agota O sea Cuando el minado Llega al 0% Como esto Que veis aquí ¿Vale? Aquí al 0 Entonces ya sí El spot Ya no da mucho más Igual te da Un anillo Que da 5 horas Pero lo vas a notar Vas a notar Una bajada ¿Qué tenéis que hacer? Cambiar Cambiar a otra zona Lo que hacen muy bien Los humanos Venir a una zona Es quilmar Sus recursos Y luego cambiar A otra Eso es lo que tenéis que hacer Esa es la estrategia Número 1 Buscar spots Masificados Parece contraproducente Pero confiad en mí Confiad en mí Que la riqueza Es más abundante Si colaboramos En el minado De la zona Porque claro Se alcanza el minado Toca un anillo ¿A quién le toca el anillo? A alguien le va a tocar el anillo Y en algún momento Te tocará a ti Tan sencillo como eso Más estrategias Bien Por otra línea de asuntos Los servidores de temporada Nos van a ofrecer Una cantidad de objetos De drops Exclusivos Algunos ya habréis visto Que tenemos Aquí Un evento Pre Servidores de temporada Que nos daban Estas piedrecitas Esquirlas De Pérdidas De fugar Bien Hay que prestar atención De cuáles son los spots Donde caen estas piedrecitas Porque son las que nos permiten Encantar Sin embargo Funciona de la siguiente manera Esta Esta mecánica Las piedrecitas Se consiguen En misiones diarias Y las vamos a ir También granjando De enemigos El rayo de caída Si lo tomamos Como ejemplo De los servidores Normales Lo que he jugado Que sepáis Que estas 19 piedrecitas Simbolizan Unos 5000 ronaros Así que yo creo Que el farmeo De estas piedrecitas Va a tener Tela marinera Pero se van a hacer Por misiones diarias El cerro de temporada Está basado En hacer una línea De misiones Todos los días Una línea de quests De fugar Por otro lado Tenemos que hacer El modo historia Recomendable Para desbloquear Los espacios del personaje Los conocimientos Y el peso Además No podéis acceder A cama silvia Una zona bastante interesante Para el desarrollo Del personaje Y ahora os contaré Por qué No podemos acceder A cama silvia Sin antes hacer El modo historia Muy bien Es importante Que recordéis Que el nivel 61 Os lo regalan Al nivel 61 Os dan Una joyería Tu bala pen Como recompensa De llegar al 61 El 61 Es un regalo Prácticamente Por ciertas Modificaciones Drásticas Que se hicieron En el juego Y hablo Del Libro De ¿Cómo se llamaba? El libro de Shenga Podéis buscaros Una guía Por internet En la que hablen Del libro De los Shenga Cuando acabáis Cuando acabáis El modo historia O sea Valenos Serendia Talpeón Media Altinova O sea Media Valencia Y ahí Y ahí cuando acabáis Valencia Podéis acceder A Cama Silvia En Cama Silvia Tenéis que buscar El tutorial Del libro De los Shenga Cuando consigáis El libro De los Shenga Lo conserváis Y no hagáis Cama Silvia Hasta que no subáis Al 60 Dato importante Muy muy importante Una vez que seáis Nivel 60 Vais a Cama Silvia Hacéis la línea De misiones Y la lista De secundarias De Cama Silvia Una lista Que aproximadamente La vais a encontrar Aquí En Repetir No En sugeridas Cama Silvia Lo que sea Aquí del nivel 56 Vamos a ver No Sugeridas Una misión Principal Repetibles No es Repetibles Desde luego Que no Podéis hacer Algunas repetibles De Cama Silvia Pero no No es lo que Queremos hacer Claro Es que aquí Pasó un problema Este personaje Parece que no Las tiene desbloqueadas Porque es que Tiene que estar Antes de esto Del altar De sangre De Finistela Pero bueno Por aquí En torno A las misiones Sugeridas Del 56 Tiene que Apareceros Cama Silvia Si lo tuviese Con mi personaje En principal Las podría ver Bueno Hacéis esto Las misiones secundarias Cuando se hay 60 Con el libro De los shenga Equipados De esa manera Vais a subir Del 60 Al 61 Y proyecto Completado Si subís al 62 Creo que ya No hay más Recompensas Pero bueno Seguís haciendo Las misiones Diarias De fugar Y esta es La segunda Estrategia La primera Recordarlo No No reulláis De spots Masificados La segunda Libro Los shenga No dejar De lado Las misiones Diarias De fugar Hacer la historia Pero Con miras A libros De los shenga El 60 ¿Cómo se sube Al 60? El 60 59 60 Se usan Dos spots Uno es Nagas Por aquí Quita esto Quita esto Uno es Nagas Vale Sencillito Y ya os hablaré De rotaciones En Nagas Y de spots De Nagas Porque tiene spots Secretos Estas montañas Por aquí Tienen sus Recovecos En donde Hay Una Vamos Una estepa Llena de Nagas Y son Fáciles de liquidar Porque vas De un núcleo A otro 59 60 Aquí Y luego tenéis Para recargar Aquí Muy cerquita Otros jugadores Suben al 60 En Pilacu No en Pilacu Era aquí Creo que Si que era Pilacu Si Creo que Entran aquí A la cárcel De Pilacu Al fondo Al fondo Hay Hay una especie De escalera Y vais Peleando Por ahí Hacen esto Pero como veréis La distancia Es muy grande Vale Entonces claro Funciona muy bien El 60 Aquí En Nagas Otras opciones Ya sería No sé Entrar en territorios De Driega Si tenéis el PA Quizá las ruinas De Tezira Pero es mal sitio Porque están muy separados Esto lo podéis Ir En Sherekans No Desde luego Y aquí es que No vais a poder Entrar Si no hacéis la historia Pero si hacéis la historia El 60 Lo vais a poder hacer Si cumplís con esto Que lo dudo Porque Dos 40 es bastante AP A no ser de que Tu bala Suba mucho Si tu bala sube mucho Muy fácil Y os plantáis en TET Rápidamente Venís a Mashaun O a Miru A Miru en parte Y Mashaun podéis venir solo Mashaun da mucho capital Y da un Un XP Aceptable Ronaros Da Un XP Razonable Pero Da la mitad Que Mashaun Esas cosas Fijaros Cuando vayáis a un spot Fijaros en el coste De la basura De esa manera Vais a crear un equilibrio De que os interesa más Invertir aquí 8 horas para subir Y ganar un X de dinero O invertir aquí 4 horas Y un X de dinero O aquí 5 horas Y otro X de dinero Bueno Ya me vais entendiendo Eso Ir cuadrándolo A priori Tenéis que buscar un spot Que es la parte difícil Tenéis que buscar un spot De Moss Del 59 al 60 Aquí también se podría subir Del 59 al 60 Yo Del 59 al 60 Y es excesivo No lo recomiendo Me lo hice aquí En mina de hierro Farmeando Élites Me hacía el escenario entero Pero claro Me hacía la rotación De élites Enterite Luego cambiaba el servidor Me hacía todo lo que pillaba Y los élites A lo largo de un periodo Subía al 60 También se sube muy bien aquí En tumba del reposo Del 59 al 60 Pero Aquí es Vais a recibir ataque constante Os van a terminar rompiendo Las armaduras A corto plazo Son bastante persistentes Y algo similar Pasa aquí En las ruinas De Hasra Solo que Hasra No está nada mal Da buen XP Da buen dinero Pero Es constante Os van a tirar un rayo láser Que os va a comer La armadura viva Quizá el 59 al 60 Se resienta un poco Pero es que claro Esto es hasta el 56 O sea El 56 Podéis entrar Y va a haber Va a haber Bots De O sea Bonificadores de experiencia Así que este puede servir Solo eso Que aquí rompen la armadura Una barbaridad Y si la tenéis que recargar Vais a tener que venir aquí A Tarif Y en cambio Aquí Si la tenéis que reparar Pues podréis llegar a Heidel rapidito ¿Vale? De hecho creo que Si Heidel Es lo más Lo más cercano O Tarif Bueno Tarif es lo que os va a tarjear Si salís de Reposo eterno Pasáis por aquí Pum 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 Tarif Reposo eterno o Tarif Sería lo más cercano Bueno Pues ya vais entendiendo Esa es la segunda recomendación Subir al 60 Una vez al 60 Hacéis la línea de quest De Cama Silvia Con la línea de quest De Cama Silvia Subiréis al 61 Asunto arreglado Ya tenéis la segunda pieza De tu bala en pen Y con eso iréis sumando Mucho Mucho A P Para ir avanzando En el juego Aún así Importante Os van a dar una Recordar Vamos Si subís al 61 Os vais a ver Con dos joyerías Pen de tu bala Son seis Así que las otras cuatro Las vais a tener que currar Vosotros En ese sistema Pues no tengo ninguna estrategia Porque tengo que verme En el escenario Más cuestiones Sobre los servidores de temporada Voy a coger esto Para vos Más cuestiones Pues bien El servidor A medida que vosotros subís de nivel Vais a recibir Diferentes bonificadores Bueno recompensas Bonificadores no Como una pista Muy muy similar Y de hecho esto lo copiaron Fijo De Destiny 2 Tenéis una pista de pago Y una pista Gratuita No están ambas Ninguna de ellas Ahora bien Y esto es un dato Importante Para que lo tengáis En consideración La pista de pago Incluye unas cajas Que se llaman Vamos a ver Si las puedo ver Por aquí Si perfecto Mira Cofre brillante De Shakatu Este se ha vuelto Una constante Este cofre A cada nivel Que saque un jugador Sacará una de estas cajas Tienen de media No se Creo que llegue a ver Ocho cajas Cuando hace la pista Entera de niveles Así que Ocho cajas Las va a sacar Ojalá le salga mucho Tet Porque hará La que baja el precio De la joyería Tet Pero de estas cajas Ojo de la ruina Baltarra Distorsions Consejo de Valks Tenéis que fijaros En esta caja Y si algo os interesa Preorder Magia concentrada De Bell Cinturón de Tungrat Y nada más Bueno Esta Por otro lado Cofre de Aventuras Cofre de Aventuras Radiante Esta es la que Nos interesa Esta no me parece Haberla visto En la línea de temporada Este detalle Es importante No me parece Haberlo visto Quizá haya uno O dos paquetes De este en concreto En el de pago Fijaros En la línea de pago En la línea de pago Digamos que vosotros Sois No pago No pagáis Bien Pero fijaros en la línea de pago Bien Si veis cajas de este tipo No esta en concreto Una De este tipo Que incluya Evento conjunto Superior aspecto Perfecto Eso significa Que va a empezar Una nueva tendencia De En el market De aparecer nuevos objetos De perlas O sea Trajes Cofres Podremos preorder Y esos trajes Son destinados Para romper Por crones Así de sencillo Cada vez que se introduce Un contenido Y este contenido Incluye Objetos de perlas Nosotros Ya los tenemos Bien claro Va a haber Ese contenido de perlas En el market Y hay que poner Preorder Segunda cuestión El cerrado de temporada De manera directa No va a mejorar La condición De los jugadores De Project Pen Ni Altamesa A los Alta Liga Si Por la cantidad De joyería Que se va a inyectar Al juego Nueva Pero los Project Pen Necesitan Crones Y los Altamesa Necesitan Joyería Básica Muy barata ¿Vale? Para completar Algún Pen Que se les quede Por ahí Pero bueno No Normalmente No hablo De los Altamesa Porque Es otra liga Muy superior De juego Los Project Pens Necesitamos Crons Muchas Mogollón de ellas Y las queremos Baratas Para A más Crons Menos Consumo Por ende Más intentos De pen De ahí De ahí El Project Pen Cuando aparece Un paquete Una actualización Que va a dar Objetos de perlas Que son destruibles Por Crons Ahí es el momento En el que debemos Empezar a hacer Pre-orders Pam 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 ¿Cuánto dinero Se puede gastar En esos pre-orders? Bien Un Project Pen Independientemente De sus ingresos Invierte En cada Proyecto Pen Alrededor de 5 mil millones En crons Pone pre-orders De equipo De perlas Pero claro Él no lo pone Indiscriminadamente Cuando a él Le apetece No A veces Espera Tan sencillo Como eso Ahorra capital Y cuando Ve que va a venir Un contenido Que incluye perlas Todo ese capital Ha ahorrado A pre-orders Y empieza a poner Pre-orders De equipo de perlas Vale Esta estrategia A veces duele Un poquitín Pensar Va oye Esta es mi estrategia Tampoco me la voy a dilapidar Pero bueno Lo cierto es que Necesitamos Un empujón Todos necesitamos Un empujón Y el mercado Tiene que moverse Tiene que aumentar Más agilidad Y aunque yo ayude A jugadores Con mis técnicas Personales A sacar Pens Lo cierto es que Ellos con esos Pens Yo supongo Que producirán La deflación Que también Me es beneficiosa Y lo cierto es que Si yo tengo que valorar Entre Enseñar a la gente Cómo se desarrollan Los Project Pens A cómo se producen Deflaciones Para poder fabricar Joyería Teti Pen Pues yo prefiero La segunda opción Liquido Mis opciones Sobre Project Pens Vale Las hago más Las estrangulo Un poquitín Las hago más difíciles Para mí Por haber transmitido Ese conocimiento Pero Consigo que más jugadores Consigan poder Aumenten el minado Del juego Y la Y se produzca Deflación En joyería Por que ellos Grindean más Minean más E ingresan más Joyería En el market Produciendo Que la que hay Baje de precio Deflación Así que bueno Esto Tomároslo Como otra Estrategia Para el servidor De temporada Promedio Del servidor De temporadas Yo creo que va a durar Unos tres meses Alegremente En dos semanas Lo tendremos Todo hecho Y a lo largo Del tiempo Lo único Que vamos a estar Haciendo Es Las misiones Diarias Y lucrarnos De algunos beneficios Extra En dos semanas Deberíamos Completar La línea Entera De quest Y vernos En torno Al nivel 56 El nivel 60 Serán Unos Tres días Y el 61 Es un regalo De dos horas En dos horas Deberíais Ser 61 Una vez Que seáis 60 No es un problema La misión De los Shenga Importante Localizarla Hinchada Likes Esos Vídeos Porque Esos Vídeos Del libro De los Shenga Os va a dar Un pen Os va a dar Un pen El Vídeo Que encontréis Sobre Los libros De los Shenga Es un Pen De regalo Muy básico Ya tiene que ser Muy mala Que hayan Modificado El sistema Y hayan Anulado El El Level 60 Al 61 Lo dudo Mucho Y bueno Por lo demás Seguramente Que hay alguna Cosa más Que comentar Sobre los Servidores De temporada Lo Primordial Es el Efecto Que van A ocasionar En torno Al ecosistema Del juego Durante Un tiempo Van A quitarle Peso Y esto Puede ser Contraproducente Va a quitarle Peso A los Servidores Normales En muchos Spots Normales Tipo Yo estaba En Ronaros Va a haber Menos Gente O la gente De Miruk Va a haber Menos Gente En Miruk Aunque yo Supongo Que un Level 63 Que está Intentando Subir Al 64 Continuará Su proyecto De subir Al 64 O también La gente Intente romper El juego El primer mes Con el servidor De temporada El caso es que El servidor Normal Va a tener Una Actividad Muy bajita ¿Vale? Porque prácticamente Todos los interesados Los curiosos Esto es lo primero Los curiosos Van a probar El servidor Eso va a bajar El ritmo de juego Y vamos como A resetearnos Todos Porque vamos A empezar De cero Todos Con ciertos Beneficios De nuestra Propia partida Entre ellos La ecología No es lo mismo Empezar un personaje Con la ecología De 500 puntos A empezar El personaje Con la ecología De 4000 puntos De conocimiento No es lo mismo Aún así Nos vamos a resetear Prácticamente todos Vamos a volver A los inicios De nivel 1 Y a currarnos Lo todo La actividad En el propio juego Va a bajar Para algunas personas Será contraproducente A mi no me va a afectar Mis actividades Son totalmente Indistintivas Del resto de jugadores Que participen Hayan más Hayan menos A mi no me afecta Ningún aspecto Ni siquiera las ventas En el market Pero Después de esa oleada Se empezará a estabilizar Y empezaremos A ver Cómo se van rompiendo sistemas Cómo se va Usando ciertas estrategias Ciertas cuestiones De los servidores De temporada Y cómo empiezan A afectar A los servidores Normales Pero a nivel Económico No lo va a afectar A nivel jugable Por lo demás No podemos esperar Grandes maravillas Ya os digo Cuando acabe la temporada Nos vamos a llevar Un armatete La joyería Pen Yo creo que se queda allí Traeremos Un capote A Pen Y un capote No traemos O un anillo Pen O un pendiente Pen Uno de los dos Del servidor Y un arma En Tete Es prácticamente Todo lo que vamos a sacar Y aparte Las recompensas Recompensas Del espíritu negro Las recompensas De temporada Que como os dije Son dos pistas Una de pago Y una gratuita Igual que en Destiny 2 No vamos a traer Grandes cosas A nuestros personajes Si nuestros personajes Están cerquita Del Project Pen Si son alta liga Puede que alguna cosa Que consigamos En servidor De temporada Nos sirva Para mejorar A nuestro main Pero el margen Será pequeño Prácticamente será Rascarle un poco Y acercarle un poco Más Al Project Pen Cuando ya eres Fultet Y todo lo que quieres Es Pens Todo lo que tienes Lo quieres subir Al último nivel Y por lo demás Pues creo que ya no Tengo más datos Y ya no querría Ser más largo Este video Así que Iremos viendo Cómo progresa El tema de las temporadas ¿Será divertido? Pues mirar Sé que durante Un largo periodo Nos hemos atascado Todos incluido yo Todos nos hemos atascado En las estrategias Naturales que seguimos Que pesca 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 Quien procesa Procesa Quien troquea Troquea Todos nos hemos atascado Y es bueno Un refresco Yo refresco Cambiando de juego Porque claro Si me quedo aquí En Black Desert Pues lo único Lo único beneficioso Y productivo Sería Seguir haciendo Troques Porque ir a matar Bichos No sería un refresco Sería desquiciante Ya llevo muchas horas En el mar A veces Pues eso Me voy a procesar Algo que tengo pendiente Me voy a hacer Una misión muy concreta Ahora tengo que hacerme Las 12 fisuras No sé cómo las voy a hacer Pero bueno Ya me vais entendiendo Esto va a ser Un refresco Bastante bueno Porque vamos a empezar A darnos un paseo Y nos vamos a asegurar De que tenemos Todos los conocimientos Ya que empezamos Otra vez Que seguramente Que todos los jugadores Ya lo hayan revisado Bien Y tengan a todos Los personajes Identificados Pero bueno Será un buen refresco No os pongáis nerviosos Porque Vamos En dos semanas Deberíais hacer Prácticamente Todas las misiones Importantes De hecho El modo historia Son cuatro días Cuando digo dos semanas Me refiero a que Como no Vosotros vais a ir Haciendo misiones Pero en un momento puntual Vais a ver La necesidad De hacer una paradita Para grindear Y esa paradita Os va a llevar un día Seguís otra pista De misiones Paradita Grindear Otro día perdido Etcétera Etcétera Después de dos semanas Deberíais tenerlo todo Full tree Nivel 61 Todas las misiones Indispensables hechas Y ya esperando Hacer Las misiones De fugar Por supuesto Que el primer día Habrá jugadores Nivel 61 Ya Gente muy bestia Que le va a meter Mucha caña No os sintáis mal Porque son jugadores Que están Para eso Están jugadores Están ahí Para romper el juego El primer día Serán 61 Porque se irán En party A Mirumog Se irán En party A vete tú Saber dónde Lo van a romper 61 Y se ponen a hacer Las misiones diarias Y se atascan Intentas buscar Parties Probadlas Muchos jugadores No las prueban Porque dicen Es que gano más No seáis codiciosos Se gana más No grindeando Así que ya que grindeas Al menos prueba A hacer parties Y lo digo Simbólicamente Enténdeme Hay actividades En el juego Que te dan más dinero Que estar una hora Grindeando Literalmente Ahora bien Si tú estás 15 horas Grindeando No hay ninguna Actividad en el juego Que te dé beneficios Durante 15 horas seguidas Todas las actividades Tienen un tope Un tope máximo diario No te pueden dar más Los trueques Te dan 600 millones No te pueden dar más Pues eso Pero claro Grindeando 15 horas Por supuesto que vas a sacar Más de 600 millones Pues esas cosas Probad las parties Haced parties Y lo que se consigue Con las parties Es una cosa Que se conoce como El cuello De la muñeca Es el que la gente Se está machacando ¿Vale? Lleva muchas horas Ahí jugando Y ya tiene los dedos Reventados La muñeca Ya le molesta Ya se estira Ya se dobla O sea tal Cuando se hace party Puedes bajar un poquitín El ritmo Matas 15 minutos Paras uno Hablas Chablas Chateas No sé qué Sigues matando Es un ritmo Que vais Iniciando Y parando Iniciando Y parando Iniciando Y parando Y se hace mucho más llevadero Si os hace muy cuesta arriba Subir ciertos niveles Buscad parties Y la gente Os va a ofrecer party Porque la gente sabe Que va a hacer Ingreso constante A su contador Aquí A su sistema de buzón Va a hacer ingreso De entrada Continuo No piensan En los mobs Que dejan de matar Prácticamente Los estáis matando Vosotros por ellos En vez de matarlos ellos Lo matáis vosotros Y él se lleva la pasta Eso hay que enfocarlo así Si lo probáis Y funciona Y se instaura Cojonudo Habremos cambiado el juego Porque las parties Aquí en Black Desert Se llevan fatal Las parties de grindeo La gente es muy idiota No sabe cómo funcionan No lo entienden Ellos ven Que reciben Que reciben la mitad De capital Pero no se dan cuenta De que están haciendo La mitad del trabajo Por ende Van a vivir El doble de tiempo Van a Vamos Coexistir más tiempo En el juego Cuando vengan Los servidores de temporada Que faltan Unas pocas horas En 10 horas Ya deberían estar Online Seguiremos hablando De estos asuntos Estrategias Temas y tal Y si por supuesto Los otros divulgadores Ya tendrán Los servidores de temporada Quemados Y ya habrán ellos Desarrollado técnicas Pero ya os digo yo Que las mías No son convencionales Ya os lo garantizo yo Por lo pronto Parties Entrar en spots Masificados Aumentar el minado Fugar No lo perdáis de vista Porque no he visto A nadie Que haya comentado Que para el nivel 61 Se haga fugar Yo creo que Los divulgadores Lo han hecho De manera Bastante Pelopecho Y han ido A cañón Ellos A mano Han dicho Twitch Para que te tengo Empiezo a grabar Y empiezo a jugar Y pa'lante 15 horas después Nivel 61 Subido inteligente No Ha sido Vamos A lo bestia Has cogido un hacha Y has empezado A remeterle A todo lo que se ha movido Así nos hacen las cosas Tío No vas a durar Los telediarios En este juego Así que bueno Ehh Iremos viendo Como progresa El tema De los servidores De temporada Hasta el próximo video